Muchísimas gracias Manuel Aparicio, muy completa la información. Ya tenemos en la línea al licenciado José Alberto Vera Mendoza, el ex coordinador de investigación de parametría, esta empresa dedicada a la investigación de estrategias y análisis de opinión pública de mercado. Licenciado él en economía y maestro en economía y políticas públicas. José Alberto, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes. Oye, comentábamos al principio del noticiero que se vienen las elecciones en el Partido Acción Nacional, nada más dos candidatos postulados que son Ricardo Anaya y Javier Corral. Ustedes acaban de hacer ahora poco una encuesta donde determinan cuáles son las posiciones y preferencias dentro de los panistas. ¿Nos podrías compartir? Sí, claro. Hicimos una encuesta telefónica con los militantes del partido y a la pregunta expresa de si hoy fuera la elección del nuevo presidente nacional del PAN y los candidatos fueran Javier Corral y Ricardo Anaya, ¿por quién votaría? El 58% se inclinó por Ricardo Anaya y el 18% por Javier Corral. Y bueno, el resto aún no define por quién votaría en este momento. ¿Las preguntas fueron así directas o hubo más preguntas abiertas? Sí, hubo más preguntas para contextualizar esta información. Digamos, esta es la pregunta central. Y a un mes de la elección, bueno, Ricardo Anaya pues inicia con una ventaja importante sobre Javier Corral. ¿A qué se debe o cómo se explicaría esta diferencia, esta ventaja? Hay dos elementos. Uno que tiene que ver con el nivel de conocimiento. En este rubro, Ricardo Anaya es conocido por el 89% de los panistas, mientras que Javier Corral por el 53%. Y a pesar de que uno es senador, Javier Corral, ¿no? Y Anaya es diputado. Sí, aunque aquí, pues no olvidemos que Ricardo Anaya el año pasado también estuvo... Como presidente, ¿no? Sí, pero también compitió en fórmula con Gustavo Madero en el 2014. Y eso, bueno, le dio un posicionamiento al interior del partido y como señalas, ¿no? También hace poco fue presidente del partido por un tiempo, ¿no? Y por eso de la campaña nacional, ¿también estuvo en los spots a nivel nacional? Sí, así es. Entonces, bueno, pues prácticamente es conocido por casi todos los panistas. Y esto estaría explicado por una parte porque se le prefiere, ¿no? Y la otra variable que tiene que ver con la imagen de los candidatos. En este rubro, Ricardo Anaya tiene una opinión efectiva, que es la diferencia de opiniones positivas menos opiniones negativas de 82% y Javier Corral de 60%. Entonces, en estos dos aspectos, conocimiento e imagen, Ricardo Anaya, pues también lleva una ventaja sobre Javier Corral y esto se termina reflejando en la preferencia por ambos candidatos. ¿También influirá de alguna manera el que Josefina Vázquez Mota está apoyando la campaña de Ricardo Anaya? Bueno, eso lo veríamos más adelante. Cuando hicimos la encuesta, aún no estaban decididas o claras. Así es, estas posiciones, pero que también sin duda van a tener un impacto en el electorado, ¿no? ¿Quién va a ir en fórmula con cada uno de los candidatos? Pues yo te agradezco muchísimo, José Alberto Vera Mendoza, si nos permites estar en contacto contigo semana a semana para ver en estos 30 días que va a ser de campaña, cómo van evolucionando las preferencias. Claro que sí, estamos a las horas. Te agradezco infinitamente. Es el licenciado José Alberto Vera Mendoza, coordinador de investigación de parametría. Ya ve que son de alguna manera muy acertados con estas encuestas que realizan. Bueno, tenemos la portada del periódico El Punto Crítico, Rubén.